A veces tenemos muy poquitos datos porque muchas veces las rentas que perciben, los rendimientos de sus ventas o lo que sea, no están sometidos a retención. Son ellos los que tienen que cumplimentar la mayoría de los datos. Entonces, en ese caso, no le podemos dar una declaración completa. Por lo tanto, la renta web o ese borrador, en ese caso sí que siempre van a tener que cumplimentar toda su declaración. Pueden estar en estimación directa, en estimación directa simplificada o en módulos. Gracias por ver el video.